¡Ey! Venid aquí. Vosotros dos sois increíbles. Habéis perdido la fianza y ya me debéis cuatro mil dólares. Y eso es mucho dinero. Starsky y Hash andan pisándonos los talones, señor Martin. Calla, Remus, y mire, le devolveremos el dinero en cuanto las cosas se calmen un poco. Lo por seguro. ¿Que se calmen? Sí. No me hablaste de eso cuando te presté el dinero. ¿Cómo os lo tengo que decir? Quiero mi dinero. Tengo dos chicos en el colegio. Y una mujer que se cree que soy papá Noel. Y el fontanero asegura que el cuarto de baño necesita una nueva cañería. Escuche, con esos dos policías detrás de nosotros no podemos ni hacer un gesto para rascarnos. No tenemos ni para comer y mucho menos para pagarle a usted. Sea razonable, hombre. Ya me pedisteis que fuera razonable cuando os presté el dinero. Me hablasteis de la gente importante que habíais conocido en la cárcel y de los negocios que íbamos a hacer. ¿Y qué es lo que sois? Un par de degenerados que atacan a una retrasada mental. Yo no fui al... Yo no tuve parte en eso. Cállate, idiota. ¿Pero qué es lo que os pasa a vosotros? ¿Con qué basura me he tropezado? Es la vergüenza que la gente sepa que os presté dinero. ¿Qué podemos hacer? ¿Que qué podéis hacer? Yo os lo diré. Tenemos que quitarnos de encima a esos dos policías. Sí. 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 Y yo sé la forma de hacerlo. Será un verdadero placer. Será un verdadero placer.